Juliana, tu mensaje Pero como te quería, nunca la quise escuchar Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento No era nadie al conocerte, te di nombre y apellido Belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque, porque está vacío y mira como me paga Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres Juliana Ahora comprendo que fui un hijo desobediente, que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los 17 años cuando una pasión te ciega, aunque hoy me pase a mí, esto le pasa a cualquiera Creo que no soy el primero, que una mujer engañó, te fuiste pa' Nueva York, con tu visa de paseo Pero pasaron los días, semanas, meses y años, y yo aquí un santo domingo, fiel a tu amor esperando Hasta ayer que me contaron, que con otro te ha casado, Juliana es Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Me has engañado, me has traicionado, no te maldigo Que seas feliz, que no le pagues a otro, igual que a mí, quien lo diría, quien lo creería, que mala eres Ay Juliana, que mala eres Juliana, que mala eres Juliana, no te maldigo no